Y la cantina grumel, cuando mis ojos renublen, y los amigos recuerden, la luz de un hombre, y la luz de un hombre, y la luz de un hombre, y la tierra es el diciembre, y la luz de la policía, me duele a la vida, y el tiempo me condené, y mi corazón se llene, y los recuerdos de ayer, la ilusión se muera, y se abran las heridas, y no encuentre las salidas, tú serás mi amanecer, tú serás mi amanecer, solo tú eres la llave de mi vida, el que tú eres, yo he vivido en mi vida, crucerás mi amanecer, crucerás mi amanecer, el que llena de alegría, cada hora, el que llena, me envuelve en mi vida, crucerás mi amanecer, crucerás mi amanecer, solo tú eres la llave de mi vida, el que tú eres, yo he vivido en mi vida, crucerás mi amanecer, crucerás mi amanecer, el que llena de alegría, cada hora, el que llega, me envuelve en mi vida, el que enamora, tú serás mi amanecer, y el que llena de alegría, ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!